La diferencia realmente vale la pena hacia la bomba de calor aeropéutica. Cuando nos encontrábamos con clientes que querían a lo mejor calderas y eran muy nuevas, en las que querían perder, lo que hacíamos es que trabajábamos de una forma combinada, las bombas de calor y las calderas. Trabajábamos por temperatura exterior, lo hacíamos por relés y lo llevábamos a la caldera. Cuando llegues a 0 grados, te conectas, cuando el exterior esté a 0 grados, te conectas. Y a la bomba de calor, a 0 grados, como habíamos perdido la eficiencia energética, me decíamos, para eso. Nike dio un paso más, en 2015, y creó un sistema híbrido. Y lo que hace es que aunan dos puentes de calor diferentes, que tan de moda hasta ahora, los coches también, pues cogió una bomba de calor y una caldera, pero hizo que trabajara de forma simultánea. Así es como trabajábamos antiguamente, con una válvula que discriminaba y una centralita, que nos decía quién tenía que trabajar y quién no. Y nosotros lo que hicimos fue crear algo diferente. Le dijimos a la máquina, puedes trabajar de dos formas, o calculándonos los costes de explotación, o las emisiones de CO2. Y el usuario final, el IG. Así siempre elegimos los costes de explotación. Entonces, a la máquina lo que le decimos es, dependiendo de la potencia de la moneda exterior, y dependiendo del precio de la luz y el precio del gas, me hace sacar un punto de equilibrio. Y a partir de ese punto de equilibrio, la máquina lo calcula, solo trabaja la bomba de calor. Solo trabaja la bomba de calor. A lo mejor tengo más necesidad de potencia, y no la cubro solo con la bomba de calor, necesito que entre la caldera. Entonces, hay una zona, que es una zona híbrida, donde se van a unar la bomba de calor, más la caldera. Hoy por hoy, el único sistema que existe con estas cualidades, es la máquina interna interior. Lo único que es el sistema en el caldera. Y luego, a partir de que la temperatura, donde no me sale rentable trabajar con la bomba de calor, solo trabajaría lo que es la caldera. Lo mismo me sucede con las emisiones de CO2. Me puedo imponer los dos parámetros, o costes de explotación, o emisiones de CO2. Y si entra el vídeo, donde voy a entrar, veremos lo fácil que es instalar el sistema. Es un mercado, sobre todo, es un sistema indicado para el mercado de reposición. Para que yo sigo de una caldera, donde a lo mejor tengan necesidad de proteger a la fábrica. Y donde hay que ir a una caldera, lo vuelvo para el gran bóstro, y lo miras todo. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, como habéis visto, sencillo y esta máquina está sobre todo indicada para un nicho muy particular y muy específico. Nosotros decimos que es o una supercarretera de gasol, ya que tiene CO3 por encima de 2.4 o 2.6 o una mini aerotermia ya que una aerotermia tiene unos CO3 por encima de 4 o 4.5 y se obtiene más calificado. Pero es una forma de llegar sobre todo a hiriendas muy limitadas en espacio y que necesitan o hacerse de forma instantánea, por esta pared no va a hacerse de forma instantánea, simplemente un depósito, y abastecernos también de alta temperatura para radiadores convencionales. Aquí también recomendamos algunas prácticas en lo que se recibe en la aerotermia residencial como es que las máquinas estén correctamente instaladas, que tengan las distancias pertinentes para evitar, por luego, problemas a la hora de ventiladores, de asignas exteriores, de manipulación. Tienen que estar, pues, elevadas 15-50 centímetros. Tienes que, sin prevés, sobre todo las zonas de temperatura tienen que estar ubicadas fuera de la acción directa del sol para que no haya una lectura errónea. Lo mismo sucede también por lo que son los anclajes. Y hay que cubrir siempre unas distancias mínimas. ¿Vale? Que son las distancias frigoríficas que tienen la potencia de la máquina de 30, 50, 55 metros, que tienen la potencia. Lo mismo sucede con las cuotas en lo que se refiere a distancia entre hidroquil y hidroquil y las cuotas también entre hidroquil y hidroquil en la válvula de 3 días. También es obligatorio el uso de hidroquil seco. Y también es conveniente que siempre tengamos en cuenta que estos son mini enfriadoras domésticas y entonces tienen que cubrir siempre distintos parámetros. Un volumen mínimo de 10 litros y un caudal también mínimo de paso. Entonces hay veces que a lo mejor necesitan un compensador hidroquil conveniente o no dependiendo de la instalación o poner un bypass automático al final de la instalación para que siempre nos garantice un caudal mínimo. Pero que si no la máquina pararía por falta de este. Como estamos trabajando con agua también nos interesa tener tubos sin valorado de oxígeno y es aconsejable también tener filtros magnéticos para evitar también los lodos y para que el tipo de agua se sufre. En lo que se refiere a sistemas de control puedo trabajar con diferentes zonas la máquina me proporciona tener la capacidad para decidir dos zonas tall con dos tipos de temperatura en las diferentes y por lo cual una obligará a tener una mezcladora y la máquina después para dos parámetros y cuando ella note que se ha puesto en funcionamiento uno de los sistemas a mayor temperatura automáticamente ella aumentará esta impulsión. y lo que os he comentado antes es capaz de controlar la bomba de secundario ya sea para lo que es los sistemas primarios o los sistemas de agua calma sanitaria y también me puede controlar una bomba de aislamiento cuando trabajo con suelos de rayitas refrescantes en estas zonas hay muchísima humedad entonces el suelo refrescante no se suele aconsejar y cuando trabajo en refrigeración en verano necesito tener una válvula de corte y la máquina se la puede gobernar para que el suelo radiante no se convierta en suelo refrescante y voy a trabajar directamente simplemente con los marcores en lo que sea de refrigeración. Aquí veis lo que ocurre con un poco de mezcla y en lo que se refiere a los servicios de Daikin pues bueno la puesta en marcha está incluida dentro del precio del equipo y luego tenéis diferentes opciones soporte in situ y trabajos adicionales de la puesta en marcha lo cual ya tiene un puesto. Ahora vamos a la idea. Una pregunta. Dime. Cuando has hablado de los sistemas sobrepotenciados ¿qué sobreintensión? ¿Algo? ¿Dónde se pone la potencia? La refrigeración la potencia es la misma pero la refrigeración de la unidad exterior es diferente. Entonces al refrigerar el compresor de una forma diferente tengo menos pérdida y me aguanto temperaturas exteriores mayores. Entonces las curvas del compresor son diferentes. Para que nos hagamos una idea el agua a partir de cuatro grados empieza a cristalizar entonces yo empiezo a perder lo que es eficiencia energética. Cuanto más distancia hay más diferencia entre la temperatura exterior y la temperatura de impulsión menos eficiencia energética. Este compresor viene refrigerado de una forma diferente. Es una forma mucho más directa. Entonces tengo menos pérdida en lo que se refiere a la potencia. Y al tener menos pérdida lo que es que me asegura a temperaturas exteriores más drásticas más potencia. Si yo a lo mejor una unidad estándar que llevo hasta menos 20 grados a 5 grados bajo cero yo no tengo 16 kilovatios o a lo mejor tengo 11 o 9 pues una sobrepotenciada a lo mejor tengo 11, 12 o 13. Entonces tengo menos pérdida y eso me configura también que yo mira por ejemplo una sobrepotenciada con menos 20 grados exteriores me impulsan a 35 grados. ¿Vale? Yo con menos 20 grados exteriores es una estándar que garantizo una impulsión a 35 grados y un COP de 2 grados. Una sobrepotenciada que garantizo 40 grados a menos 25. Por lo cual me capacita puede trabajar con algún sistema por ejemplo de radiadores de baja temperatura y según me va bajando la temperatura exterior sigo con la potencia que tengo asumiendo las necesidades de la casa. O tengo más flexibilidad para jugar ahí. Sí, sí, pero ¿dónde está el...? ¿Dónde está el... La refrigeración del... del condensor exterior? En la forma que se utiliza. En la forma que se utiliza. Bueno. Vamos a ver lo que es R32. Nosotros decimos en Daiki como os he comentado antes que al termo es la evolución lógica de los sistemas de climatización. Pues este año Daiki ha dado un poco un paso más y lo que ha hecho es crear la revolución dentro de lo que son los sistemas de erotermia. ¿Y cómo lo ha hecho? Pues innovando. ¿Innovando cómo? Pues entrando en lo que es la erotermia con un nuevo gas. Con el gas R32. Antiguamente solo teníamos máquinas de 410 o las máquinas de alta temperatura que ya tenían todo el ciclo frigorífico cascada y ahora tenemos las máquinas de alta temperatura pero con gas R32. Lo tenemos en potencias pequeñas hasta 8 kW y tenemos las opciones de tener los hidroquíes separados con depósitos que pueden ser muy energéticos o convencionales con sistemas integrados. Voy a llegar hasta 65 grados de infusión. Subtitulado. Gracias. 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 Gracias.